Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Les platico que todo este fin de semana Moscú está de fiesta. 875 años de su fundación. Las calles se visten de colores, hay una infinidad de actividades, pero no les cuento más. Mejor, vamos juntos a disfrutar. Este año el festival es llamado Moscú en Movimiento, con una exposición de objetos de arte en la calle Triverskaya, conciertos, talleres, escenificaciones, coreográficas y un sinfín de atracciones para las familias que recorrerán el centro y los alrededores. Pero no solo eso, también la fiesta se extiende a otros puntos de la ciudad. Bibliotecas, museos, parques, escuelas, los cines de la capital han preparado un programa con más de 420 actos. Y para culminar, el cielo se iluminará con fuegos artificiales que se pueden observar de diferentes puntos de la ciudad. ¡Felicidades, Moscú!